los que entran sabanduchis gamer yo soy dracon y está conmigo mi queridísimo poder latino cómo estás poder una bandita bienvenidos a este nuevo rincón del gamer y aquí andamos una vez más yo soy poder latino y pues bueno vamos a darle en esta nueva emisión así es vamos a hablar sobre las chicas videojuegos que nos han impactado estamos de acuerdo en ese aspecto poder y cómo lo hacemos de este videojuego bueno pues yo soy dracon y aquí muchachones que amo pues bueno y quiero poder vamos a hablar sobre los personajes de mujeres en videojuegos que nos han cambiado no es cuál fue tu primer acercamiento me quiero poder con un personaje porque hay varios ahí está este lara croft está una de las primeras que conocí yo no sé si llegaste a a percibir tú fue la princesa peach de mario bros creo que fue la primera otro también que tuve que no sabía que era mujer hasta muchos años después fue el juego de ay cómo se llama de metro hoy pensé que iba a decir el que vive allá por las vías no aparte 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 llegaste llegaste a jugar un título que se llama metroid de hecho yo lo conocí no en el nintendo ni en el nintendo pero nintendo llegué a jugar en la parece como el güey de de sega no sé si es que cuál es este más bien es que parece como un güey como iron man como este pero supuestamente el personaje principal es sabemos sabemos es una mujer que tiene un traje que gira te acuerdas que lo jugamos bueno yo lo probé la primera vez en un game boy que no lo nuestro primo irán él tiene ahí lo jugué entonces no no lo entendí mucho el juego de metroid y fueron mis primeros personajes pero no eran todavía como que en mi caso al menos en mi caso no eran como que relevantes no ya se volvieron relevantes yo creo que fue en el en el super nintendo cuando jugó un juego no recuerdo el nombre de la de la pero era un juego que se llamaba un escuadrón donde hay una mujer piloto ya que podías escoger era la que mejor tenía la nave y era la que yo escogía no tanto por la chica pero sí por por el por el avión que tenía el al avión que tenía más armamento más ataque es uno de los primeros ojos que tuve de personajes de chicas y híjole no me acuerdo ahorita ahorita de otro y bueno super mario bros 2 que aquí en aquí en américa se llamaba super mario bros 2 en japón era otro juego completamente diferente que es donde ya podías jugar con la princesa peach que volaba no bueno medio volaba llegaba un momento que la va más más y ahí sí me llamó la atención la princesa peach por esa habilidad en ese acercamiento y si dije y fue como que empezar a notar que había ciertas que a las mujeres también les daban ahí más más protagonismo los juegos poder donde obviamente y más juegos de arcade pero tú en donde las llegaste a ver tu cambio híjole este igual pasaban como que desapercibidas y fíjate que fue muy muy extraño cuando comentamos lo del tema ahorita del para la redundancia cuando aumentamos el tema de este tema también hace como que hoy es y cierto o sea cuando incursione yo en el tema de los videojuegos como que ese ese rasgo del género como pasaba desapercibido lo quisiera así como que este había ocasiones en que nos cuestionábamos hay como una mujer puede hacer eso no como posee el otro pero no no era así como que más allá de este de lo normal no por ejemplo yo recuerdo cuando jugamos el roce de nivel 2 que jugabas con claire este pues bueno era así como que un juego de una mujer pues bueno una mujer y equis y de ahí por ejemplo ya te me recuerdo que llegué a jugar este que le diste no es el otro juego que le diste pero es el mortal kombat y salen personajes de mujeres no también rompiendo madres y los los cómo se llama los ataques que tienen o los combos que tienen no desmeritan por ser mujer y eso está está siempre ha sido chido no es este y de hecho yo recuerdo y que yo agarraba mucho una una vieja y fíjate que no no recuerdo el nombre creo que era una de amarillo creo que era taniano no recuerdo de los hombres no pero sí recuerdo que una vieja vestida de amarillo que si tenía buenos putazos luego este mortal kombat y era a según yo según ya como donde ya ándale ándale o sonia cierto bueno yo la conocí por sonia pero muchos le decían sonia pero ahora sí que cada quien son ya sí cierta la son ya este por no decir el otro y este y si era según yo no estoy seguro no según yo era la que tenía como que un poquito más de agilidad pero bueno a lo mejor igual era por la perspectiva pero fíjate que la que sí me voló la tapa de los sesos y si me gustó muchísimo por cosas del destino de que ya no ya no lo retomé ni lo jugué ni nada hasta la fecha pero sí sí me voló la tapa de los sesos tanto el personaje como todo lo que llevaba trasfondo fue esta lara croft de tomb raider que cuando jugué no sé qué entrega jugué por primera vez es un personaje que tiene una historia creo que fue por eso me llamó la atención porque fue la primera vieja con la que tú conocí su historia del personaje fue como que anda mames no qué pedo y más los movimientos que hacía como pinche tarzano que acá y que la chingada como que fue algo que a mí ya más me dio ahí fue donde me voló más la tapa de los sesos en ese en ese tema del del apartado del de las mujeres como personajes en los videojuegos pero ahora sí que aquí tiene sus óptica porque muchas veces no tomamos en cuenta el género bueno al menos en mi caso no muchos sí y eso a dónde iba qué bueno que comentas el juego de mortal kombat porque yo vi una que sí sentí que revolucionó bastante en el juego de fighter que salió mucho antes de mortal kombat y la segunda entrega del fighter fue el fighter 2 y ahí salió una persona mujer que la verdad si nos revolucionó a todos nos encantó que era chunli y que teníamos buenos a poder o sea la verdad es que sí bastas fue 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 bastante entretenida y llamó mucho la atención a mucha gente hypeó mucho porque están las películas y no hay serie animada o película donde no salga chunli haciendo técnicamente un papel protagónico hasta la película decir fighter que que sale este ahí se me fue el personaje porque salía jacob andan no quería mencionarlo pero salía jacob andan que fue de un verdadero fracaso hasta chunli ahí tiene un protagónico importante no un papel importante en la película entonces creo que de las mujeres a partir de este juego decir factor chunli y hasta la fecha sigue saliendo en esos títulos de este fighter no ya 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 marcó un antes y un después en los juegos de pelea también por ahí una gran personaje que mencionamos hace ya bastantes años en juegos de pelea pensé que le ibas a mencionar de todos de art of fighting creo que fue su primera aparición luego en la gran saga de king of fighters que fue la chica está shai miranui o shinai miranui que la verdad es una gran peleadora también no esté déjame google lo porque híjole luego se ponen medio espital la gente no en ese sentido pero creo que fueron grandes personajes y llamaron mucho la atención híjole no quiero no queremos tampoco llegar en el apartado de las de sexualizar o de la estamos hablando del de los ataques y de lo que presentaba el personaje femenino en el juego en el juego porque sé que van a decir hay es que este lo estás diciendo por su atributo este físico no 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 era por eso sino por por cómo cambió de esa presentación del juego no de que no hombres de pelea y y nada más no también llegaron estas chicas a revolucionar no está esta parte de los de las golpizas me quedó poder o sea si es el tema del atractivo pero no es el tema ahorita así pero no 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 fueron este mujeres que revolucionaron nos cambiaron la perspectiva del juego no 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 pero esto está de acuerdo también en que si fueron como que echas muy frondosamente pero bueno este si realmente creo que me estaba haciendo esto no yo nada más meditando precisamente cuando comentamos este tema cuando empezamos a platicar y lo plasmamos en la escaleta este sabes que la escaleta pero ahora resulta que a pesar de que venimos de 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 un país que es sumamente machista al menos bajo nuestra óptica de estamos hablando hace la madre con 50 millones de años que iniciamos en el tema de los videojuegos está muy marcado muchísimo muy marcado el tema del machismo no no tanto como como hoy en día pero si estaba ya a este marcadísimo y que tú agarras un videojuego y jugarás con mujeres como que al menos en esa época para nosotros no fue así como que es la mujer que cada chingada no 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 en todo lo contrario no fue así como que a un personaje más a ver vamos a ver qué habilidades tiene que puede hacer el tema lo que tú comentaste de este juego de aviones que dices no mames tiene más armamento pues mejor la agarro no y bueno igual yo por ejemplo en el tema de mortal kombat pues es la que aparentemente mejor se mueve tienes mayor agilidad este proyecto yo la tomo no y fíjate que a lo mejor y con la inercia y eso sí me pasó con el otro lo debo de decir sí o sí en el tema de rosa nivel 2 por la inercia de jugar con personajes varones por sentirte identificado porque al final ya muchas veces queremos eso no sentimos identificados con el personaje tenías la opción de jugar con clark o con león por la inercia no quiero sentirme ahí agarra león no pero cuando juegas con clark tienes también obviamente pues de parte del juego tiene por ahí otras cositas que escondidas con cada personaje y también conoces la historia exacta este de cada uno pero también te das cuenta que que hay un lado también chido en el tema de los personajes este de mujer lo que comentaba con con la craft no que tiene un trasfondo muy cabrón que a mí me voló la tapa de los esos y me encantó no el personaje como tal y nada más jugó una entrega de tom ryan honestamente no sé cuál es pueden en obviamente en el en el sega con las ricas y se volvió tomarme mi pasita de la memoria de hoy este y del rincaso lo jugué y si la jugabilidad y todo estaba mucho en contigo sin profundizar en el tema del juego propiamente porque estamos hablando de personajes pero si me ahí fue cuando yo dije no mames o sea qué pedo con con esta vieja está loca putas a pinche pinche juego que a mí me atrapó también pero inicialmente fue por el tema de la historia de la chica está en el trasfondo lo que que llevaba pero pero bueno y así podemos seguir con un al listado enorme de chicas no que bien que mencionaste fíjate que yo no recordaba este título si ahorita se me vino la memoria como dijiste tú que lo que hablamos en el guión pero fíjate que jugamos salen gil que también sale una niña llegas llega un momento en que juegas con una niña y se viene indefensa yo creo que fue el 2 el 2 y juegas con la niña tienes que estar escapando entonces ahí tienes una gran trama con una chica no al final de cuentas y como dices tú te van con la historia estamos hablando de salen gil de ahí salto a recién nivel porque yo no jugué el 2 en la versión con el mal recuerdo es crear vamos el recién nivel 3 con esta gil valentine con león otro mundo no no el 3 es con león con gil no perdón perdón me caigo el 3 es gil valentine por el tema no y fue una gran historia y tengo que aceptarlo no yo siempre como bien dijiste tú yo soy una persona que sea a jugar con personajes de mujeres a lo mejor porque me identifico como hombre no no es porque sea machista pero yo a mí me gusta jugar con hombres pero ahí si no no sentí ese conversión o esa ese ese cambio brutal de decir ay es que es porque es mujer ya no juego el título no al contrario hasta lo disfruté fue un juego que realmente yo disfruté y me encantó jugarlo la verdad es que Resident Evil 3 es un grandísimo juego de ahí saltamos a resident 4 el código de verónica mejor decir como código de verónica no voy a decir el 4 porque se nos van a meter a la jugular y que jugamos la primera parte de las juegas con clear redfield la verdad es que es fantástico el juego desde que inicia o sea una mujer tipo rambo si quieres mencionarlo así tipo john wick que se ranta se rifa muy bien en el título desde que empieza bastante entonces me encantó el título a pesar de que era una mujer y bueno ya muchos años después me presentaron el título de Tomb Raider fíjate que no lo jugué ni siquiera en el Dreamcast poder yo lo jugué en el en el playstation 4 no me acuerdo el título si fue uno de los inicios de Tomb Raider no recuerdo bien como un tipo remake o algo así y me lo prestó precisamente esto el hombrecito que dices allá atrás en el canal y me encantó la verdad es que disfruté el juego fue bastante bueno no 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 le vi nada de ningún pero muy bien la historia se te va te va te va otro como dices tú tienes un trasfondo esta chica no Lara Croft empezar con los CL porque este porque lo y cómo se volvió este agarrida y todo no entonces me encantó fueron los personajes que sí la verdad sí me cambiaron ahí el decir bueno no las mujeres son tan malas y bueno personajes mujeres que tampoco tuvieron tanto protagónico como para jugar con ellos pero sí la verdad sí tuvieron su gran participación ahí fueron estas personajes que de este de Gears no de esta Hania y que me fue el nombre de la morenita a ver si te acuerdas que le ayudaban mucho a Marcos Marcos Phoenix y la verdad es que fueron protagónicas en toda la historia y se me de Sam Fisher estuvo ahí Grimsdottie Ana Grimsdottie la verdad es que fue una gran personaje y una gran acompañante de Sam Fisher pues creo que sí han venido revolucionando los juegos hoy en la actualidad pues ya podemos encontrar varios títulos de mujeres protagonistas en los juegos y son fantásticos creo que por ahí el de este juego que nos encantó también de terror ahí se me fue el nombre poder alone in the dark que juegas con cambrin y luego también juegas con su compañía no me acuerdo el nombre de la pero también juegas con ella y es un buen papel ahí sí sí no recuerdo el nombre como bien lo dices pero pero sí éste ajá no no me acuerdo no me acuerdo y fíjate que se me está viniendo a la mente pero no creo que lo estoy confundiendo con otro personaje pero este pero sí o sea es que vaya en la mayoría de los videojuegos siempre hay un personaje que es precisamente una chica que está ahí este haciendo algo importante o no pero está ahí no o sea a lo mejor en la trama no 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 a lo mejor no es una parte con jugabilidad es pero muchas veces ahí está ahí detrás no por ejemplo como Grimsdottie como dices de este de Sam Fisher este y bueno no es un personaje con el cual tú puedas jugar pero si estás interactuando y es una parte fundamental de la historia no al final del día sí ha habido de los dos bandos no tanto buenos como malos y que si no se han marcado la verdad esa esa gran diferencia sí 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 y bueno regresando al guils pues tenemos que mencionar a mirra la reina mirra que también es parte fundamental mente de la historia no pero no bueno no sé si tengas algo más que agregar estos fueron los personajes que al menos nosotros nos cambiaron la tradición de los de los videojuegos y nos cambiaron la verdad muchas mentalidades a veces la mentalidad porque la forma que tiene empezar también las chicas es bastante buena no me quiero poder sí indiscutiblemente o sea no 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 desmerita absolutamente nada al contrario tomaron papel es muy importante y como bien dices nos cambiaron la óptica la visión y y pues bueno hoy en día prácticamente los videojuegos se pueden presentar a cualquier personaje de cualquier género y vaya se la crees no se la compra sin ningún problema vámonos bueno bandita yo soy poder latino y pues bueno espero les haya gustado esta edición y pues bueno nada simple sencillamente si les gustó y llegaron a este punto hagan todo lo que nos va a decir el hombro de aquí y si no siempre sencillamente mándanos todo tu correo tus comentarios todos los chaquetes igual que tú al correo cállase el hocico arroba tus cremitas puntocom y bueno nos vemos en la siguiente y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y nos vemos hasta la próxima y felices juegos